¿Qué pasa gente? Bienvenidos a IC Reviews a un nuevo vídeo de SURPRISE DEMOS Me gusta mucho esta entrada en el que vamos a jugar como siempre unas cuantas demos de sorpresa y de escopetón a ver qué nos encontramos. Ya sabéis cómo funciona esto. Yo me voy descargando todas las demos que me encuentro que no tengan contenido sexual explícito básicamente, que tengan castellano y que tengan demo. Ya está, no tiene más. He quitado lo de early access porque al final una demo es una especie de early access. Se puede ver de qué va el juego. Entonces me descargo algunas cositas más de las que tenía antes para ir mirando así. Vamos a darle muy fuerte. Además os voy a leer la descripción que hacen del juego, cuándo sale, quién lo ha hecho, etcétera. Para ir ambientando un poquito la cosa. Vamos a empezar con Ayakin. Un juego que pone ayuda a Ayakin a encontrar el camino de regreso a casa y derrota a la fuerza oscura en muchos niveles variados. Está hecho por Piper Games y lo van a lanzar, pone aquí, en 2023 en la página de Steam. Así que vamos a verlo fuertísimo. ¡Vamos para allá! ¡Pou! ¡Pou! Está ahí donde lo veo. ¡Pou! Elige tu idioma. Hola y bienvenidos a la demostración de Ayakin. La demostración no contiene el contenido de los juegos terminados, los niveles están ajustando, por lo tanto no son definitivos. Los controles se pueden ver en opciones... Esperamos financiar a un gran músico para nuestra campaña de Kickstarter. Solo sirve para darte una pequeña idea del mundo del juego. Vale, o sea, estos están en Kickstarter. Muy bien. Vale, también podéis trabajaros un poquito más el logo de la desarrolladora porque... Un poquito tela. Pero bueno, eso todo llegará. Vemos ahí a un señor de perro azul sentado esperando el autobús. Está hasta la polla, mira cómo tiene los ojos. Está muy harto de esperar. Claro, todo está como... ¡Cago en la puta! ¡Pero va a venir de una vez el puto autobús! ¡O no va a venir el autobús de una puñetera vez! ¡Joder! Tiene cara de... De sorpresa. ¡Pues me voy andando! Dice. Y se va. Vale, vamos a ver qué nos encontramos. ¿Parece juego de puzles? Tridimensional. Ok. Esa vuelta es que me han matado. ¡Uy! He estado esperando esta demostración contigo durante mucho tiempo. Ok. Hostia, ponerle pestañas a ese pobre. Ponerle párpado. Creo que lo van a agradecer, ¿eh? O sea, señores de Paper Games. Ponerle un parpadito. Esto, esto que hay que terminar en la pestañita. Ponerle uno. A mitad de ojo. Lo agradecerá mucho el muñeco porque ahora mismo da miedo. ¡Jajajaja! Mi nombre es Tilkachinoar. Ok. Bueno, vamos a ver si nos cuenta qué tenemos que hacer o qué no. Muy bien, allá vamos. Vale, puedo saltar. Puedo saltar. Y ya. Esto entiendo que es lo que voy a coger. Monedas de vida. Una vida por cada 100. Ok. Ok. Pues nada, vamos a recoger mierdas de estas. Vale. Puedo girar la cámara así. Así. También. Ok. Y puedo saltar muy fuerte. Aquí hay un algo. ¿Llegaré allí? No. ¡Mierda! Vale. Tendré más cuidado. A ver, algo ha cambiado pero no todos los cambios son buenos. Pero esto ha sido bueno porque me ha subido esto. Así que, o sea, si... No puedo volver a activar el cacharro, entiendo. Si una vez se activan los... Los cacharros estos del suelo... Ya está. Te mueres. Ok. Venga. Vamos al siguiente. A ver qué nos encontramos. Tengo que volver ahora. Vale. O sea, es activar para avanzar y... Y tal. Bueno. Nivel 1 completado. Vamos al nivel 2. A ver qué hay. Eh... Me recuerda al... ¿Cómo se llamaba? Este Nintendo... No sé qué. Capta en... Capta en todas treasures o algo así. Es así de ese plan, ¿no? Lo que pasa es que ese jugaba muy bien. A ver. Joder. Pero, eh, espera. El tío ha entrado andando. ¿Por qué sale tirándose? No. Tiene que salir tirándose si te tiras cuando entras. En fin. Qué, 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 qué mal está hecho todo. Eh... Bueno. Pues en el Capta en todas treasures este Juan muy bien con... Con la perspectiva y con... Y con el 3D, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, joder, que me mato. No ve. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Vale. Anda, mira. Una plataforma. Hay un cohete ahí. Intentando pegarme muy fuerte. Buah, qué lento a esto. ¿Qué es eso? Una semejanza mía. Ok. Joder, no, no, no. No voy a esperar a que vuelva a pasar eso. Madre de Dios. Qué lentitud. Prefiero perder cacharritos. Vale. Entiendo que por ahí abajo no puedo... No puedo pasar. Así que será por aquí. Supongo. A ver. Eh... Mira tú. Pues... Espera. Puedo subir por aquí. Está bien. Este tipo de cacharros está bien. Pero que sean tan sumamente lentos no mola tanto. ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde me hizo? El hecho de que sean tan sumamente lentos no mola tanto. Creo que las plataformas deberían ir un poquito más rápido. Van demasiado lento. Esto tiene que ser más... Pa, pa, pa. O sea, esa plataforma tiene que subir más rápido y bajar más rápido. Así no haces que el jugador se aburra esperando a que suba o baje la plataforma. Está lo mismo. Es que no la he cogido. Tengo que esperar mucho tiempo a que vaya y venga. Es lo que hay. Quitado eso, por lo demás el juego está bien. Habrá que ver cómo llevan los distintos puzzles. Bueno. Habrá que ver cómo llevan los distintos. ¡Ey, mierda! Habrá que ver cómo llevan los distintos. ¡Ay! Distintos puzzles. Pero tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Siendo así un juego sencillito, ¿vale? No... Tampoco... Tampoco nos vengamos arriba. A ver, tienes que saltar para meterte por ahí. No, no puedes pasar andando, joder. Porque luego sale rodando y queda mal. ¡Hostia! Eh, ¿me he metido al mismo? No me jodas. No, este es otro. Este es otro diferente. No problemo. Es que... Es que es muy gracioso. ¡Eh! 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 ¡Que me persiguen! ¡Que me persiguen! ¡Me quieren pegar! ¡Va la gente! Vale, vamos a darle a esto. No sé qué va a hacer. Ah, mira, ha girado... ¡Uy! Mira que bien. Si os podéis ir al peor, por favor. Menos mal que son lentos de cojones, ¿eh? ¡Uy! Mira, casi tengo una vida más. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué página de qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habilidades son esas? Ni puta idea. ¡Ahí! Ahí, jugándome la vida. Di que sí. ¡No! ¡Oh! Pero no me han dado una vida. He llegado a cien. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale. Ahora se sube por ahí. Ok. Botón. Botón. ¿Y esto qué hace? ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Ah, mira. Ahora suben aquí dos cositas. Una por cada lado. ¿Por cuál me decido? Por esta. ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! ¡No me peguéis! Espera haber acertado. Nada, van los dos al mismo sitio, ¿no? Vale. Ok. A ver. No, no. No veo. No sé dónde estoy. A ver. A ver. Vale, por aquí. Y ya está. Bueno, pues ya vemos cómo va este juego. Entiendo que irá para adelante, le darán más habilidades, etcétera, etcétera. Es un juego que puede estar apañadito. Se me ha olvidado mirar a ver si está ya lamentado, ¿no? La verdad. Oye. Ah, vale. Que tengo que volver. Espera. Vamos a terminar la pantalla ya que estamos, ¿vale? Sin más. Quiero salir rodando. O sea, vemos cómo rueda otra vez. Vemos cómo rueda otra vez y ya nos vamos, ¿vale? Solo quiero ver cómo rueda una vez más. Por favor. Por favor, cómo ruedas. Qué bonito. Hostia, esto es grande, ¿eh? Madre mía, se empieza a complicar la cosa. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Vaya vuelta! ¡Sí, señor! ¡Verú asalto! Oye, entiendo que esto te mata, ¿no? Sí, ok. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Vamos a cerrar esta cosa. Es un juego que puede estar bien, ¿vale? Llegado el caso, te puede gustar. Si te gustan este tipo de juegos, puede estar entretenido. Lo veo un poquito lento. Estaría bien que fuese un poquito más ágil. Tanto el movimiento del tío, del protagonista, como las plataformas que van un poquito lentas. Pero bueno, eso ya dependerá de cuando lo tengan al final. Ah, sí, sí hemos dicho cuando salía, en el 2023. Pues lo dicho, si has desarrollado esto y me estás viendo, dale un poquito más de velocidad. Un poquito, no demasiado, pero un poquito más. Que se note un poquito más ágil. Va todo como si fuese en el agua, como si estuvieses muy lento, ¿vale? Con un poquito más de velocidad te puede quedar un juego bastante apañadete si los puzzles que vas por ahí haciendo están bien, ¿vale? Sin más. Pues nada, vamos a ir al siguiente. Que va a ser... Espera, este lo vamos a dejar por aquí. Lo tengo que ir guardando porque si no, luego no me acuerdo, ¿eh? Vamos a jugar Isla del Inframundo. Este es de miedo. Este me voy a cagar vivo. Cuando lo he visto, estaba aventado de todo esto y decir, pues no lo voy a jugar. Porque me da miedo. Hostia, qué sol, ¿no? De repente. Porque me da miedo. Pero voy a ser buena persona y os voy a dar el gusto de verme la cara. Es un juego que está con acceso anticipado, ¿vale? Y pone... La Isla del Inframundo es un thriller de terror con una historia de vídeo interactivo en movimiento. Descubre la verdad sobre el Samsara en la Isla del Inframundo. Debes tomar la decisión correcta a cada paso para salvar a tu hija. Y escapar del ciclo de la muerte. ¿Cómo que mi hija? Si soy un señor, no me puedo sentir representado. ¿Qué? Esto es lo que dirían algunos, ¿vale? El juego se ha lanzado en acceso anticipado el 2 de diciembre de este año. O sea, hace nada. Y está hecho por Mountain and Sea Studio. Y nada, vamos a arrancarlo. No tiene fecha de lanzamiento porque no... Por lo que sea en Steam, todavía no han llegado a la conclusión de que sería muy buena idea... ¿Eh? Tengo que cambiar esto un segundo, gente. Sería muy buena idea poner... 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 Tranquilo... Uy, Dios, qué mal rollo me da estas cosas. La fecha de lanzamiento prevista del juego completo, por lo que sea, y la fecha de lanzamiento del Early Access. O sea, estaría bien que... Ya que casi todo ya es Early Access... Cojones, diferencialo. Porque hay gente que no quiere jugar un juego Early Access. Entonces... Confunde mucho esa fecha de lanzamiento, ¿vale? Vale, pues nada. Vamos a darle a nuevo juego o historia que... ¿Qué? Espera. Este es el nuevo juego. Ok, la tía está ahí como... Pues bueno, pues vale. Estoy mirando algo. Actriz de caliente. El otro está como... El oso de juguete que tiene en la mano tiene los ojos negros y brillantes. Parece vivo como si estuviera vigilando a su dueño. Parece espeluznante, debería alejarme de ella. A ver, yo me encuentro una niña. Y más japonesa, así con todos los... O oriental con todos los pelajos para antes. Vestida de niña clásica. Con ese vestido rojo y abrazado, no siento, y me luche. Y ya puedo tener más detrás que lo piso como el lagarto este por encima. Vale, salgo, pero vamos. ¡Buah! Así que... ¡Hasta luego! Su obsesión ha disminuido. Y se va. Pero no hemos dicho que no vayas. ¡Yishin! ¡Yishin, por favor! ¡No vayas! A ver, podemos ir por el carril... ¿Por dónde? Pues por el carril... Que es por donde se ha ido la niña. Que la he visto ya ahí. La he visto ya ahí de su pesquete. La he visto ya ahí. O por la carretera principal. Si se ha ido por allá, me voy por el otro lado. ¡Eh! ¡Qué he puesto por la carretera! ¡Yishin! Tu hija está justo delante. ¿Esa es mi hija? Si tiene casi me da. No, no, no. Me voy por la carretera. ¡Yishin! ¡Eso es mi hija! ¡Eso es mi hija! Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo una duda ¿Para qué me dices? ¿Para qué me vas a elegir? Entre el camino Tranquilos Entre el caminito y la carretera Si vas a hacer lo que te salga a la punta de la polla Vas a ir por el caminito Eso no lo he entendido muy bien También que la chica diga La niña se ha ido La gente no cae para delante Cae para atrás Cuando se quedan sin pie No hace nada ¿No? Igual es cosa mía Vamos a ver Uy mira Un baromo Que raro ha quedado eso ¿No? No fue nada Mi placer Y son orientales Está grabado en inglés Y hay unos cortes Super Entiendo que esto lo tienen que mejorar Porque Está en early access Pero joder He dicho que te he dicho que estén cuidadosos Tienen que mejorar también Los subtítulos Cambiar el El tipo de letra Es un corte con la roca No serás serio Es un corte con la roca Si lo han hecho así Freddy Krueger Pero que tiene 20 años Tío Esa chavala tiene 20 años Lo menos Que le canta a esa estrellita Estrellita Ay Esa madre que me parió Hostia Esto es una maravilla Pero si tiene 20 años Tío Hostia Que fuerte Está cantando estrellita Estrellita en japonés O en el idioma Que tengan estos No distingo Si eres japonés Si son chinos Y he dicho japonés Y eres chino No te enfades Es que no distingo Las No distingo Las Las diferencias étnicas Entre orientales Hay algunos Que sí Un poco Me parecen más coreanos O tal Unas caras más marcaditas Y tal Pero no Lo siento Encuentra la pista oculta En esta escena Y desbloquea No sé qué Cosas que se ha convertido En este Para explorar Vale Las especies exploradas Se pueden volver a ver Carrillón de viento Se cuelga bajo el alero Hace ruidos ocasionales O sea Hay más cositas ¿Vale? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, coño! Oye, tú ¿Ese random? Las pistas exploradas Se pueden volver a ver Pues no hay más ¿No? No parece que haya más Esto es el carrillón Todo él Y esto ha sido Mierda Mi problema de alucinaciones Está empeorando Ok Sí quiero entrar Ah, vale Continuar Espera Hostia Qué maravilla Cantúle Twinkle Star A una chavala De 20 años Está haciendo como si tuviese ¿Qué? ¿Diez? ¿Doce? Ni de casualidad Este lugar es un poco sospechoso Anda, mira Mira qué chulo todo El sustete ese Ha sido un poco random También te digo Este pensamiento aleatorio Me vino de nuevo Aquí está la Mira, aquí está la tipa Joder, no veo nada Nadie de Dios ¿Podemos dar un poquito De 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 luz a esto Por favor Ah, mira Mira, era chino ¿Ves? Vamos a escucharles bien Eh ¿Por qué hay imágenes De terror gore? ¿Por qué hay imágenes Sensibles? No, no le puedo subir El No le puedo subir El este Este es un modelo Proyecto anatómico Para la enseñanza ¿Cómo terminó La recepción? Tiene demasiada cara Para ser Real Para ser real ¿Qué haces? Rajan Estado должен ver ¡Es tu hija la que mataste cuando era pequeña! Yo no valgo para estos juegos, ¿eh? Mira ahora. ¡Chan! Venga, ¿quién le va a coger la mano, por favor? No, nada. Está muy callada, todavía está enfadada conmigo. ¿Enfada por qué? Tienen que también bajar el... Ajustar los espacios. La agenda doméstica, todas son para 2020. Ok. Eso que ya. Hostia, la música me está penetrando el tímpano, cosa fina, ¿eh? Ya sé que se ve todo con mucha luz, pero es que el paso de cerrar la ventana, ¿vale? Quiero ver. Por lo que sea. Lo de toda la oscura no va conmigo. ¿Eso qué es? El extractor de aire gira muy lentamente. No puedes hacerse el olor apodrido. Ok. Vale, eso ya lo habíamos visto. La luz parpadea. Debería haber más habitaciones en el pasillo. Pues no hay más cosas, ¿no? A continuar. Esa chavala no tiene... Que tiene 20 años, joder. Es que se la ve. Esa ya no pide colacao cuando se va a la cama. Pide otra cosa. Pues no sé, un cafecín o un algo, yo qué sé. O pide ver Juego de Tronos, pero no pide un colacao. Nada contra colacao, ¿eh? Me gusta el colacao mucho. Mira. Twinkle, twinkle, de esta. Que igual han cambiado la canción para... O sea, ¿me estás diciendo que él está en una realidad virtual? Interesante. Será mejor que me vaya a otro sitio. Feltaciones de agua. Apesta a mosto. ¿Cómo que apesta a mosto? No me habéis visto porque me he movido, pero estaba lamiendo cosas. Con todo el lengüetón. Efectivamente, la pared. Una puerta sellada. Parece que hay algo escrito aquí. No entrar. ¿Quién ha escrito esto? ¿Cuál es tan extraño? ¿Es esto? Sangre. Olvida. A lo mejor no te piensas en encontrarla allí sin algunas medicinas. Ok. No. Ok. Había uno gritando muy fuerte. No sé por qué. Ah, eso es lo que pone. Muy bien. O sea, pone... En el dibujo pone que se ha trasladado todo al primer piso. Muy bien. Pues nada. Bueno, vamos a dejar aquí a la señorita de 20 años. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? No vamos a continuar con este. Espérate. Entra una vez que arregles la luz. Sería más fácil encontrar las medicinas de esta manera. Olvídalo. Solo vete. No tenemos suficiente tiempo. Vamos a arreglar la luz, hombre. Ah, mira. Hay cositas. ¿Qué? Pero explícame cómo se hace, cojones. Ay, qué miedo la anilla. Me he muerto. A ver, me interesa esto. A ver. Se ha encendido la luz. No me lo tomo. Joder, soy un hacha. No sé qué he hecho. Vale, al menos vemos que puedes morir. Te puede salir una niña y cortarte la cabeza. Sí. Pero me da mucha pena que no se haya visto cómo decapitan al tío. O sea, no me puedes decir que matan al personaje y no darme en una peli de estas una escena de muerte y destrucción. Y que se muera con sangre, gore y de todo. O sea, no puedes hacer eso. O sea. Mira, la niña. Me tienes que dar... Me tienes que dar de comer, gore. Aquí, aquí se precisa sangre y cositas. O sea, no, esto no puede ser así, ¿eh? Muy mal. Eh, gente de no me acuerdo el nombre. Muy mal. Ahí va. Que se ha caído. Claro, lo has tocado, se cae. Ay, quieto, ¿eh? No te muevas. Y ahora ya no está la niña. Por supuestísimo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi niña? Ah, mira, está con la otra. ¿Por qué está aquí? No veo. No veo nada. Ya no está. Uy, ahí va. Se han cerrado cosas. Yisín. ¿Cuántos años tienes? ¡Venticinco! ¿Eh? Debes estar asustada. Esto se lo puede decir a la de 20. Si te comportas, te compré un teléfono nuevo. A ver, ¿qué te pasa? Díselo a papá. El valor satisfactorio no ha cambiado. La cercanía de su hija con usted ha disminuido. O sea, ¿qué le tenía que comprar un móvil? Esto perjudicará. ¿Ok? Ok. Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene nubilado este juego. Bueno, entiendo que con el, vamos a dejarlo ya, entiendo que a medida que lo vayan haciendo, pues irá, irá mejorando un poquito, ¿vale? Pero vamos, lo de la actriz. Maravilloso. Isla del inframundo, gente. Reseñas generales muy positivas, de 146. O sea, a la gente le está gustando, ¿vale? Pero le falta, le falta trabajo. La verdad es que le falta trabajito. En fin, vamos con el siguiente, que va a ser, ojo, cuidado, artesanía mágica Magikraft. O Magikraft, artesanía mágica, ¿ok? Espera, ¿dónde estoy? Aquí. Magikraft es un juego roguelike que utiliza una variedad de hechizos para igualar efectos de hechizos y ni mágica, ni, 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 justia. Si no se me ve. A ver, a ver, baja tú. Baja. Baja para acá. Oh, Dios, ya estoy ciego. Ahora ya se me verá un poco mejor, vale. Es un juego roguelike que utiliza la variedad de hechizos para igualar efectos de hechizos inimaginables. ¿Quién iba a decir que iba a salir el sol? Me hace que no lo veo. Y los desarrolladores ni siquiera pueden agotar la construcción de grados de libertad ultra altos. Esto es la descripción de Steam, ¿eh? Podéis entrar. Artesanía mágica Magikraft. ¿Ok? Magikraft es un juego roguelike que utiliza la variedad de hechizos para igualar efectos de hechizos inimaginables. Y los desarrolladores ni siquiera pueden agotar la construcción de grados de libertad ultra altos. ¿Eh? Bueno, no tiene fecha de lanzamiento, ¿vale? Y está desarrollado por Wave Game. Nada, vamos a ir preparándolo. Ábrete, sésamo. Ábrete, sésamo. Cambiamos aquí y lo metemos por aquí. Y ya estaría. Español, España. Ok. ¿Se puede con mandito? No, ¿verdad? Uy, ahí hay un ojo catulo, ¿eh? Ojo, cuidado. Nunca mejor os he dicho. Todos atentos, el jefe va a usar su nirvana. Y tiembla el ordenador. MT tira el odio. Eres el único mago que queda. Espera, no hagas ruido, me distraerá. What the fuck? Increíble, se acabó. ¿Qué tal ver quién soy? Maravilloso el mago irá a la mazmorra por un tiempo. Por supuesto, la ha chacado. ¿What? ¿Qué está pasando? Hostia, lo de las traducciones automáticas se nos está yendo de las manos, ¿eh? Madre mía. Mira, el español de España es el español Google España, por lo que veo. Espera, ¿este niño no tiene brazos? Mamá, dame caramelos. Coge los hijos tan encima de la mesa. Jo, mamá. ¿Sabes de sobra que no tengo brazos? Ah, no hay brazos, no hay caramelos. Este es el niño del chiste. Es un chiste muy negro, ¿eh? Pero bueno, me lo vais a perdonar. Ah, vale, que lo que tiene es que ir a hacer pis pis. Pero no hay sonido de hacer pis pis. Mago es una profesión fuerte. Sí. Si tan solo tuvieras brazos, podrías hacer trucos de magia. O sea, el chiste de Houdini no os lo voy a explicar. Ese buscarlo. Ok, vale. ¿Qué diablos es este lugar? Venga, ¿dónde están los dis... Venga, vamos a parar. Eh. Eh, mira. Me ha salido... Me ha salido un... Uh. Vale. Mi señor, ¿dónde has estado? He estado fuera mucho tiempo. Pues estaban naciendo en mis brazos. Toma. Esa es la de Nier Automata, ¿verdad? ¿Dónde está esto? ¿Quién eres...? ¿Dónde está esto? ¿Dónde estoy? No. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Es que me pilla lejos, ¿eh? Mi señor, el sobreentrenamiento lo dejará estupefacto. Por favor, no trabaje tan duro en el futuro. Estupefacto. No he escuchado a nadie usar esa palabra. Desde hace... No sé. Me he quedado estupefacto. Acabo de jugar cinco horas de Warcraft. 조 periós. Ok. Ah. Este. Ostras. ¿Qué haces? Mira, los espantapájaros sangran Por lo que sea El entrenamiento diario ha terminado Mi señor, por favor, rube la poción y ven conmigo Papá, tienes un mensaje ¿Y esto cómo? ¿Perdón? Perdona No sé qué combinar hechizos para Deletrear, mejorar Tab, bolsa abierta Aquí A ver Tú aquí y tú ahí No, pues funciona igual Vale, eso lo que hace es llevártelo más lejos Entrenemos aquí hoy Estoy por quitarlo porque la traducción es penosa Y lo peor de todo es que no lo van a arreglar Porque lo han metido en el traductor Y puerta Y le faltan efectos de sonido Le faltan un montón de cosas a esto Hola ¿Cómo tú por aquí? ¿Tú eres otra bajas? O te volaré con una bola de fuego Ah, pues muy bien, gracias Esto es de algún juego de estos de Triangle Strategy o alguno de estos Estoy convencido, eh Han cogido el modelo, lo han plagiado aquí Y esto lo han dibujado ellos Convencidísimo ¿Puedo hacer algo tímido primero? ¿Pero? Uhhh ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! 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 Madre que me parió ¡Uhhh! Esto, esto Esto lo ha hecho alguien Buen ¡Gamer! ¡Gamer probablemente! El otro disparó ¿Para qué? ¡Anda! Mira, tengo 3 cosas Cosas. Láser V1. Deletrear láser. A ver. ¿Y esto lo puedo coger? ¿Qué voy a poder coger? ¿Qué es esto? Ingresar, ingresar. ¡Muérete! ¡Muérete! Eso es. Ahora salen pequeñitos y me disparan. ¡Ahí va! ¡Tú! ¡Quita! ¡Tengo el culo pelado del vendedor Faisa! ¡Qué hombre! ¡Me vas a hacer tú! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Su bebida! Vale. No, vamos a subir hechizos ahora. ¿Qué vienen? ¿Tos a por mí? ¿Tengo una locomotora a por mí? ¡Eh! ¡Chavales! ¡Que os veo! ¡Qué dispersión pesada! ¿Y esto? ¡Serviento oscura! ¡Qué demonios! A ver. ¿Y la serpiente oscura? ¿Qué? No sé si entiendo muy bien. ¿Y esto qué? ¿Qué hace? No sé. No sé qué hace esto. A ver, un yunque. Vamos a ver el yunque. Eh... refundir a cero. Me da 15 bolitas esto. Me da 15 bolitas esto. Los hechizos pueden rebotar 3 veces. No, eso vamos a dejarlo. A ver, ¿esto qué es? Compuesto. Necesito 3 del mismo. Ah, vale. Los he subido a nivel 2. Ok. Eh, ¿qué ha pasado? Ah, coño. Lo he tirado. ¿Por qué? No sé si me... ¡Uy! Mira, una moneda. No sé si me gusta demasiado la serpiente esa, eh. Que sí, que hace mucho daño, pero... Bueno, a otro yunque no vamos. Vamos a meter aquí. ¿De un yunque a otro yunque? ¿Qué dices? Tío, estamos locos. Eh, va. Joder, la serpiente que bien va, ¿no? Eh, serpiente. Ah, vale, que no. Ah, que gastamaná. Ah, acabáramos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Farmazuteos. ¿Cómo se hace la posición límite de matar? Matar directamente a la unidad que no sea jefe. Venga, dame el pico. Why not? Vale. O sea, este vale tres. Este vale quince. Ok. Vamos a la tienda. A ver qué hay. Es que la serpiente es demasiado random, ¿verdad? ¡No me peguéis! ¡Soy buena persona! Pues no tenía que haber quitado igual las bolitas, ¿no? Hay una llave. ¡Dámela! ¡Au! ¡Uy, moneditas! ¡Mira al jefe! ¡Ama al jefe! ¡Oye, pues está bien! ¡Uy, su puta madre! Es igual demasiado grande las pantallas, lo que lo hace bastante facilito, ¿no? Pero bueno. ¡Eh, eh, 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 chaval! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere! ¡Au! ¡Serás, cabrón! ¡Levanten al hombre! ¡Sinvergüenza! Te vas a estar quieto, que te estoy pegando. Te quiero matar. ¡Uh! ¡Cuánta cosa! ¿Esto qué es? ¡Varita de equilibrio! Vale. ¡Au! ¡Tío! ¡Varita de equilibrio! 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 Lo de las magias Que puedes ir cambiando Es una buena idea ¿A qué quiero todo esto? Si ya tengo, dadme lágrimas Dadme lagrimones, ¿esto qué era? Ahí tengo una llave Jejeje Oh, fuck Que me había quedado sin llaves No hay suficiente clave Es traducción automátiquísima A ver esto que ya Pocion de restauración ¿Cómo me comía las pociones? Ah, vale Y ya está Defensa envolvente Mata al enemigo Para restaurar 8 puntos de MP Cada vez que entres por una puerta Recuperas 4 de vidas Venga Ah, vale Estos son... Claro Dale a todos Dale fuerte a todos Dí que sí Esto va a ser así hasta que me los cargue A todos ¿O cómo va esto? Au Pues claro Ahora tenemos solo un disparo Porque los he subido de nivel Y no me han dado más Bueno Pero oye Vinde interesante esta mierda Uy, mira Una bola mágica Dí que sí 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 Y esto Mira ¿Cómo cambio el 2? Ah, sí Un poco raro Dispersión pesada Voy a quitar esto Vale Y esto que ya Velocidad de vuelo Amigo Bueno, pues Vamos a dejar este por aquí Ya que ya le hemos dado Un recito Está bastante bien Me gusta Me gusta lo que propone Lo que no sé Si en algún momento Vas a No sé si en algún momento Terminará Con un jefe O algo así Que vuelvas a algún sitio Hostia Coño Vite el chus Fuera Vite el chus Déjame paz Coño, con Vite el chus Oye Míralo Me gusta que va creando Diferentes monstruos ¿Verdad? Ay, mierda Y sí Le falta trabajito Pero oye Está bien Me gusta Recuperación de manado Segundo Resultación de daño Recibido en 15% Venga, va En este ya solo me da Una opción Así que entiendo Que en breve Vamos a llegar a algún sitio En el que En el que Tengamos un jefe O algo así Mira La de más nivel Hace 15 de daño Eso está bien Pero necesitas 3 Para subirla de nivel Eso Eso no me mola tanto A ver Tengo monedas Que coja ¿Listo? Este es nuevo Uy Mira la tienda Por fin Monedicas Monedicas Hazme monedicas 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 El hechizo El hechizo Sigue al objetivo En un ángulo De 18 Grados Por metro Está guay Fuego fantasma Suspendido Láser Vale Este Este mola Este mola Pequeño Escudo Descudo 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 Tal Mira Voy a comprar Este ¿Cómo me lo compro? Con la E Y este lo voy a poner Tal que aquí Y así tengo 3 disparos Y me voy a comprar Este Y me lo voy a poner Tal que aquí A ver A ver que pasa Uff Bueno Bueno Está bien Y Vamos a seguir Vamos a seguir A ver que tal Uy 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 Ay que me muero Ay Ay Joder que si me muero Vale Ese Se me tira Para atrás Bueno Bueno Voy a morir Fuertísimo No me des No me des Pico inmune Veneno inmune Trae para acá Bueno A ver si Si venzo Al Al jefe Y a ver Y a ver que pasa Después Que entiendo Que esto ya se acaba Albóndigas El señor Albóndigas Ahí va Señor Albóndigas Señor Albóndigas Pues es una especie De Building Office Bastante Bastante Resultón A ver Los grafiquillos Si que son Así malillos Y tal Pero el Bindino Faisa Que no Empezó Siendo Precisamente Bonito No me pegues Albóndigas Me he Me he muerto Que desastre En fin Pues nada Sé que él Sé que él Pues nada Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Gente Vamos a cerrar esto Ponemos En cuanto a vernos las caras Vamos a dejarlo aquí Con artesanía mágica Magikraft Que me ha sorprendido Muy gratamente Pensaba que iba a ser Bastante peor Eso sí Por favor Gente de Wavegame Pagad una traducción En condiciones Porque A ver A dos jueguitos Que vendáis Ya está Os pagan la traducción O sea Bueno no Son algo más de dos jueguitos Pero Poner un poquito de empeño O sea Eso que habéis hecho Está bastante feo Yo no voy a jugar un juego así No pongáis que es español España Poner traducción automática Directamente Y ya está Pero es que O sea Está a 18 idiomas Mira está Español España Inglés Chino Simplificado tradicional Francés Italiano Alemán Ruso Húngaro Turco Checo Japonés Polaco Teilandés Finés Portugués De Brasil Árabe Y coreano Y estoy convencido De que todos Y cada uno Están con el traductor Automático de Google Mira Eso no mola Tío Entonces Hacedme el favor De poner De poner Un poquito de empeño En las traducciones Vale Nada sin más Gente hasta aquí hemos llegado Y los juegos han estado bastante bien El isla de inframundo Buenísimo Y la artesanía mágica Minecraft Pues oye No está nada mal No tiene fecha de salida Ni nada Así que Bueno No sé Supongo que Que con el tiempo Lo irán mejorando poco a poco Gente Ha sido un placer Espero que os haya gustado Este Surprise Demos Capítulo 3 Y ya sabéis Si os gusta Este tipo de contenido Dejadle muy fuerte Un like Suscribíos Y comentarme Que cositas queréis Si queréis que pruebe alguna demo Yo voy Escopeteo a probarla Ya sabéis Gente Ha sido un placer Sed buenos Nos vemos gente